El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, dio a conocer que Playa del Carmen recibirá el 2019 alcanzando el 100% de su ocupación hotelera, misma que dejará una derrama económica de 150 millones de dólares. Lo anterior, refrenda el liderazgo turístico del estado de Quintana Roo al ser preferido para celebrar las fiestas de fin de año. Esto refrenda el liderazgo turístico de nuestro estado al ser preferido para celebrar las fiestas de fin de año. El gobernador de Quintana Roo al ser preferido para celebrar las fiestas de fin de año. Y sus playas lucen esplendorosas. Por su parte, la presidenta municipal, Laura Beristain Navarrete, destacó que todas las áreas operativas trabajan en conjunto para garantizar la seguridad de locales y visitantes, así como en las costas. Donde se tiene una gran afluencia de bañistas se cuenta con personal de protección civil a cargo de vigilar que todos estén seguros y disfrutando de esta temporada de vacaciones. También los restaurantes de la zona reciben a los turistas para dar un servicio de calidad, lo cual permite que nos promuevan en sus lugares de origen. La zona turística viste con luces coloridas e imágenes conmemorativas a la época, que permiten que los visitantes y locales vivan la emoción navideña, con calles seguras, buen alumbrado y con elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Policía Turística realizando rondines constantemente. En el mismo sentido, Manuel Paredes Mendoza, director ejecutivo de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, reconoció que la ocupación hotelera es gracias a la buena promoción que se ha realizado de este importante polo vacacional. Subrayó que Playa del Carmen está en el corazón de la Riviera Maya y desde el octavo municipio de Quintana Roo se puede llegar a cualquier punto de interés. Además cuenta con una gran infraestructura hotelera. Los parques acuáticos y atractivos naturales están a corta distancia y para disfrutar de una deliciosa cena o realizar sus compras, no necesitan más que ir a la famosa Quinta Avenida. Con información de Twitter y QRO.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Gracias por ver el video.